A veces nosotros somos buenísimos en encontrar el problema en la persona de al lado Si todo el tiempo los demás son el problema, entonces tú tienes un serio problema Si todo el tiempo los que están a tu alrededor tienen la culpa Entonces hay una condición muy seria contigo No puede ser que todo el tiempo todos están mal No puede ser que todo el tiempo todos están equivocados No puede ser que todo el tiempo tú tienes la razón Tú eres la víctima, tú eres el que necesita que la gente tenga misericordia de ti No puede ser hay algo que no está bien Entonces el Señor confronta a la iglesia El Señor confronta a su pueblo El Señor le dice al pueblo yo quiero que tengas esto muy claro Tu condición es una condición crítica Pero no te desesperes yo tengo la solución Eres pobre pero yo te voy a hacer rico Estás desnudo pero yo te voy a vestir Estás ciego pero yo te voy a dar discernimiento Te daré capacidad para ver entre lo bueno y lo malo Te voy a enseñar cuál es el camino Te voy a decir no vayas por acá Ve por acá pero necesitas entender primero Que tienes un problema Y luego entonces yo te voy a dar una solución Lo maravilloso de esta historia es como comienza el Señor diciendo Yo soy el amén Soy el testigo fiel y verdadero Soy el principio de la creación La razón por la que me presento como testigo fiel y verdadero Es porque la palabra testigo lo implica Martus El testigo que testifica a favor Y luego entonces dice yo soy el principio de la creación En Jesús se originó todo Jesús es el que sostiene todo Por eso aunque andes pasando por la temporada más complicada de tu vida Y te sientes que estás solo o sola por favor reflexiona Es imposible porque el Señor te sostiene en su mano derecha dice Yo te estoy sosteniendo Yo te estoy llevando de la mano No tienes que preocuparte por nada